No hay necesidad de esa plata, César. ¡Ey, mamá! ¡Plata! ¡Mamá, eso es plata! ¡Mire, la policía! ¡Usted es que pasa! ¡Arranque, papá! ¡Arranque! Yo voy a bajar, o le dejo el carro aquí, botar. ¡Pauce, por qué siempre es así! ¡Páguele, mamá! ¡Mamá, a un señor le gusta la plata! ¡Sí, pero es así! ¡Ay, relájese! ¡Toma y coja! ¡Cóbala! ¡No te hizo César! ¡Mira, la policía! ¡No está parando, papá! ¡Ay, vamos! ¡Mira, la policía! ¡Mira, la policía! ¡Mira, la policía! ¡No, me traigo! ¡No, pero venga, no me dejes! ¡Sí, Sán! ¡Vamos! ¿Qué pago, qué pago, papá? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde vamos? ¡Ole, cuíjole, necesitamos... Necesito que haya rápido allá al frente. Voy a hacer una llamadita acá rápido. ¿Arranco? Sí, háguele, háguele una. ¡Ay, nada, que contesta ese mal! ¡Siempre es la misma vaina! ¡Permanece! Necesitamos ir para la parte del aeropuerto, la parte de atrás del aeropuerto, papá. ¡Aló! ¿Qué va, parcero? ¿Cómo vamos? No, bien, bro. Ya llevo la mercancía acá. No, nada más tres kilitos, parce. Nada más tres kilitos alcancé para acá. César, ¿usted qué está haciendo? No, háguele, de una. ¿Usted sabe cómo la vuelta, bro? Yo voy con el aeropuerto con mi papá. Háguele, rápido, mano, rápido. Pero venga, ¿para dónde quedó? Al aeropuerto le estoy diciendo, papá. ¿Pero qué vas a hacer? Porque nosotros ya... Yo llevo tres kilitos, yo llevo tres kilitos. ¿Y eso para qué? Yo tengo que estar en la juega. ¿Qué es eso? ¿Kilos de qué? ¿Ah? ¿Kilos de qué? ¿Usted me está hablando? ¿A usted no le gusta la plata? Espere, espere, parce, ya le hablo, ya le hablo. Pues claro que sí, la platica es buena. ¿A quién no le gusta la plata? Pues claro que sí. ¿A quién no le gusta la plata? Ay, papá, necesitamos llevarlo porque está la platica acá. O sea, me le huele, papá. No, César. ¿Eso qué es? ¿Qué huele es? Mi mano, usted siempre arranque, arranque. ¿Qué huele es? Está la policía. Relájense, póngale cuidado. Sí, será ahí. Espérese. Ey, déjeme atención. Necesitamos llevar esos tres kilitos, nada más son tres kilitos a la parte del aeropuerto. César, Dios mío, ¿eso es droga? Ay, Dios mío. César, Dios mío. Padre celestial. ¿Cómo se le ocurre a usted? Papá, papá, sano, 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 póngale cuidado. Tres kilitos y sano. Vamos que, mire, son 30 millones de pesos, mamá. No, no, pero... Tienda, son la plata acá. Vene, frene. Vamos a ir a ganar la plata, ¿o no? No, pero César, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Que usted lleva a droga acá en el carro mío. Necesitamos ir allá, o sea, no le gusta la plata. Usted me dijo que era que íbamos a visitar a un familiar, no que llevaba un poco de... de vaina esa. Pero papá, mis amigos me están esperando. Yo en la vida, nunca en mi vida, nunca. Yo me gano la plata y me decía eso, César. ¿Cómo se le va a ocurrir? Mamá, 30 millones de pesos, mire. Eso es un montón de salas. Ey, tres kilitos, papá. Dios mío, mire, mire. Tres kilitos, papá, relájense. ¿Cómo se le ocurre, papá? No, 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 no. Venga, espere, 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 relájense, espere. ¿Qué haces? ¿Para qué? Para que son más de 30 millones de pesos, vamos. No hay necesidad, tengo esa plata. Ey, mamá, plata. Mamá, eso es plata. Mire, la policía. Me pasa, ranqui, papá, ranqui. Yo voy a bajar, o le llevo el carro aquí botando. Ey, papá, ¿sí por qué siempre es así? Yo le llevo el carro botando. Yo no voy a perder. Váguenle, mamá. No, por favor. Mamá, ¿no le gusta la plata? Sí, pero así no. Ay, relájense, tome y coa. ¡Hola! Mira, la policía no está parando, papá. Ahí, vamos. La policía. Uno, dos y tres y nos bajamos, mamá. Ey, mamá. Ey, papá, venga, ey. Venga, 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 usted cómo me... Oye, venga. Ey, usted cómo... ¡Papá! Mentira, venga, venga, es una broma, venga. Venga, relájense. ¿Qué pasó, venga? ¿Cuál es el viaje en cuáles se monta usted? Venga. ¿Cómo van a nadar solos? Miren, el carro ahí, la policía ahí. No, pero... No encuentran nada. ¿Cómo van a nadar y tú no sé manejar, papá? César, ¿es una broma de verdad o es de verdad? Venga, no, venga, venga, venga. Pero sea, no, venga, cachado. Venga. ¿Es una broma? ¿Pero cuál broma, mamá? No, no, no. Venga, pero venga, mano. Miren, llamo acá tres kilómetros, mamá. Mira, la foto. Pero venga. Venga, venga. Mentira, 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 venga, venga, es una broma. Mentira, 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 venga, papá. Mentira, relájense. Mentira, eso es como me va a sufrir. Venga, venga, mentira, mentira. Venga, eso es harina, venga, venga. Venga, relájense. Mire, eso es harina, venga. Mire. Mire, yo como estoy jugada. Eso es harina, está pelu. Mira, a la... Entonces, yo nunca en mi vida... 30 millones de pesos, papá. Oye, ¿qué es eso? ¿Usted sacó la harina que del mercado de nosotros de la casa? Sí. ¿Por qué saca la harina? ¿Por qué? Yo tenía... Dios mío. Dios mío, bendito, César. ¿Usted cree que hubiera así oro? ¿Usted imagina que su mamá caiga presa? Se acaba el hogar, se acaba la familia. ¿Pero por qué, papá? Tranquilo. ¿Cómo hace eso, César? Hay manera de buscar eso. Imagina su mamá atrás. A mí, no, ya, tranquilo, papá. Eso es harina, eso es harina para hacer arepa. No hay manera de uno buscar plata y nunca... No, papi, sí, no, Dios mío. ¿No vamos a hacer harina para hacer arepa? Vamos a hacer arepa entonces. Sí, pero usted, ¿cómo no hace eso, César? ¿Cómo se le ocurre, papi? Venga, ya, tranquilo, vamos. ¿Usted imagina que su mamá caiga y yo... Acaba todo, nos quitan el carro. Ya, vamos, a ver, vamos, vamos, ya, vamos. Vamos, papá. Vamos, papá.